El gobierno federal dará a la Secretaría de la Defensa Nacional el tramo 5 sur del Tren Maya que va de Tulum a Playa del Carmen, donde la obra se encuentra detenida por una suspensión definitiva derivada de la inexistencia de estudios ambientales. Con ello, el ejército asumirá el control de toda la obra del tramo 5 sur de Tulum a Cancún, cerca de 120 kilómetros. La decisión tiene como objetivo emplear a la seguridad nacional para destrabar cualquier impedimento judicial, como sucedió con el aeropuerto de Tulum. El tramo 5 sur se encontraba a cargo de Fonatur, que adjudicó la obra al Concorcio Grupo México y acciona infraestructuras por 17.815 millones. Sin embargo, este consorcio cotizó por un trazo distinto, la construcción de la vía por la carretera de Tulum a Playa del Carmen y no por la selva, por donde votaron los amparos. Se está viviendo ya una terminación anticipada del contrato por el Concorcio, afirmó la fuente. El trazo del tramo 5 norte pasará justo por detrás de los hoteles de lujo, lo que significaría que no recorrería en paralelo o por encima de la carretera 307 entre Cancún y Playa del Carmen. Sin embargo, este tramo tiene una longitud de 67.6 kilómetros y aún enfrenta un dilema por la suspensión definitiva que otorgó un juez a espelólogos y buzos. Las noticias en luces del siglo.